¡Primer gran aniversario artístico! ¡Lanzamiento oficial, cumpleaños y cambio de vestuario de la gran triunfadora! ¡Ya no creo en tu tonto! ¡Sandrita Aika! ¡Hoy qué mal te pagaron bien! ¡Y los cheleros del amor! ¡Cinco soles me has prestado! ¡Desde el IVA con el ARPA de Jaime Huargaña! ¡Este sábado 9, 9 de diciembre! ¡En el local de eventos sociales! ¡Epicentro! ¡Desde las 10 de la mañana, Rica Pollada! ¡Y los más grandes invitados! ¡Y por él y por ahí! ¡Príncipe Chelero! ¡Y los tesoros de América! ¡Y ese encomenda! ¡Julio Peñare! ¡El characato del ARPA! ¡Y es donde veía! ¡Atra pasión! ¡Relante! ¡Y tú sabías que te hagas! ¡Delfino! ¡El príncipe cusqueño! ¡Trupo internacional! ¡Amor de tu corazón! ¡Los amos de tu corazón! ¡Wilfredo Condori! ¡El genio del folclor! ¡No estoy muy arrepentido! ¡Luz bella! ¡Historia apórica! ¡El príncipe mil amores! ¡Este sábado nueve! ¡Nueve de diciembre! ¡En el local de eventos sociales! ¡Epicentro! ¡Referencia! ¡Óvalo Cristo Rey! ¡Avenida Cristo Rey sin número! ¡Gostado de Grifo Petroamérica! ¡Los esperamos!